Estamos muy conformes y muy contentos y convencidos de que este 14 de junio Dianfune va a lograr un cambio de verdad. Nosotros creemos que la verdadera encuesta está en la calle, todos los días la gente nos recibe de manera excelente en su casa y está de acuerdo cuando le planteamos que el cambio viene con gente nueva y no con gente que viene del pasado, que viene del riñón de lo anterior. Cuando hablas del riñón de anterior, ¿te estás refiriendo a Tito Figueroa o algún candidato específico? A varios, a varios. Tito Figueroa sería uno de esos que vienen también del riñón, riñón de los que han trabajado junto con el gobierno anterior, con el gobierno que ha reconocido su malversación de fondo, o sea que han robado. Sí, a ellos me refiero. Entonces cuando uno le plantea a la gente que realmente las alternativas son que hace falta gente nueva en la política y nueva de verdad, gente que no tenga complicidad ni compromiso con el pasado. Así que en ese sentido, Lucero, la gente nos acompaña y está de acuerdo en el planteo. Nosotros le decimos que venimos, queremos construir, queremos construir con la gente, queremos construir una municipalidad, puertas abiertas, queremos construir entre todo este Dianfune para salir adelante. Las instituciones que estamos visitando también... ¿Hoy estuviste con la gente de la cooperativa? Hoy estuve con la gente de la cooperativa Luz, estuvimos hablando de armar un convenio para promocionar la pequeña empresa Dianfune para que en el área industrial haya un convenio para que la Luz le pase a costo más un 20%, porque realmente hoy en día los costos de la Luz nos dejan afuera del mercado competitivo y ellos también están de acuerdo que el cambio se logra con gente nueva en la política, con gente nueva... Cuando digo nuevo, digo que no tenga compromiso con el pasado o complicidad con el pasado. Porque si uno lee la ley 8102 un ratito, Lucero, se da cuenta que los que han sido concejales, si uno no le da cuenta, no cumplieron con sus funciones y no nos hubiéramos llegado a la situación que llegamos. O sea, cuando hablas de complicidad también vos hablas que su silencio en parte pudo haber sido eso. Claro, totalmente. Por acción o por omisión. Sería por omisión como mínimo. Se habla de una suerte de amesetamiento de tu respectiva... del crecimiento de tu imagen o de tu intención de voto. ¿Qué información manejas a la misma? ¿Tú crees que este dato que ha salido tiene algún tipo de tufilio político? Totalmente. Yo creo que tiene tufilio político y además creo que es de las cuadras, de pocas cuadras alrededor de la plaza. Porque, como te digo, cuando uno camina a Barrio Paz, cuando uno camina a Barrio Moria Ross, a ver, todos están de acuerdo y mucha gente dice, no, acá la elección está polarizada, se va a definir entre usted y el que está gobernando y sin duda usted es el cambio. Esa es la verdadera encuesta. La de la gente. Vos ha llegado hace un rato y te digo, ¿vos creés eso? Y no, no lo cree nadie. Nosotros estamos convencidos de que este 14 de junio la gente nos va a dar una oportunidad para gobernar Dianfugues. Pero bueno, tampoco hay que descalificar una encuesta. Tiene un basamiento de tipo científico. A veces se la dibuja, bueno, de acuerdo al candidato. ¿Están regresando ustedes algún tipo de trabajo de campo en esa área? Sí, nosotros hemos encargado una encuesta para este fin de semana porque también nos lo piden nuestros asesores y también tenemos nuestros números. Por eso te digo, Lucero, que realmente la encuesta nos está favoreciendo. Y como te digo, la verdad, la encuesta va a ser el 14 de junio porque hay mucha gente, y eso también quiero decir esto a la gente, que nos dé su voto de confianza, que nos dé su oportunidad. Sabemos de la presión que está recibiendo de parte de distintos candidatos, los empleos municipales, los empleos provinciales, sabemos que los presión... ¿Les dicen eso en su encuentro? Sí, por supuesto. Hay gente que nos acompaña y me dice, mira, Luc, nosotros estamos con vos, quedate tranquilo. Pero han venido y me han presionado que si no voy a los actos me van a correr desde el trabajo. O tiene miedo la gente, y uno lo entiende a eso. Como también le decimos a la gente que en estos últimos días van a salir con la dádiva. Nosotros estamos de, a ver, reciban si les hace falta, pero voten a conciencia. Sí, porque realmente si no, ¿quién va a ganar? El que más bolsones tenga, no el que más convicción tenga de trabajar por su pueblo o el mejor equipo. Entonces, la gente lo sabe, nosotros confiamos mucho en la gente. Lucas, ¿quiénes están dando? ¿Quién te dice la gente? Porque en eso a veces las acusaciones de tipo genérica no tienen el efecto, en este caso, deseado. ¿Quiénes te dicen que están dando? Es lo que... Yo no dije que la gente estaba... Sí, dijo, bolsones o no. Van a salir, van a salir los últimos cuatro días los useros. Y si no, lo comprobemos después. Lo vamos a filmar, no tengo inconvenientes. Sí, sí. Que ya están... Las presiones están. Sí, y que ya están los galpones con los bolsones esperando listos para salir. A ver, lo han hecho siempre los useros, lo han hecho en la interna peronista hace pocos días, digamos. Es más, a mí no me gusta la campaña sucia para nada. Yo no estoy planteando eso. Yo lo que estoy diciendo a la gente. Si vienen a darles, reciban, pero no voten por eso. Porque si no, entonces ¿quién gana? ¿Y que tiene más bolsones? No es así. Tienen que ganar que tiene mejor equipo, que tiene mejor proyecto, que tiene ganas de trabajar por bien funes. Y lo de la presión a los empleos, a los auxiliares de los colegios, a los empleos municipales, existe. Y está bueno, Lucero, usted es un periodista. Es que es bueno denunciarlo. No, por eso lo estoy diciendo. Y aparte usted es un periodista de raza que también lo puede comprobar. Y también te digo, porque a ver, te digo, caminamos el barrio. Ayer estuvimos hablando con una señora. Me dice, sí, porque vino. Y eso sí, no voy a decir personal, porque yo no tengo las pruebas. Vino un candidato y me dijo, yo le pedí un terreno. Y él me dijo que acá, acá cruzando el canal hay un terreno disponible. Le digo, señora, nosotros vamos a hacer un plan de vivienda municipal. Y vamos a hacer un relevamiento de todos los terrenos que hay en Funes. Y ver cuáles se puede disponer, cuáles no. Y de acuerdo a un trabajo en conjunto, con desarrollo social y con economía. Ver si realmente se le puede colaborar y darle un terreno para que usted pueda construir su casa. ¡Gracias!